La verga me asusto, güey Bueno, pues es el primer ¡Aiga! ¡Ay, güey! A la verga se ven a bien Térico esto Ya valió, verga A ver Verga, la calidad gráfica me recuerda a un chingo a la Outlast, güey Se ve muy bien esto Esto me preocupa mucho Vamos a la puerta Uy, cafezoso, cabrón Buenas tardes Ah, cabrón ¿Cómo se diga? ¡A la verga! Espera, esa pinche lluvia Aguante No mames, ¿qué pedo? Con el Cristo está bien visco, güey ¿Se parece el Mariana? Da un ojo para allá, otro para acá Buenas tardes, joven ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches Finche mora Las destrucciones son para culos Para gente que sí lee Y yo soy, este Ninguno de los dos Bueno, a veces sí soy el primero Pero el segundo nunca Pero según recuerdo Ese lo tenía que guardar No mames ¿Escucharon? Vete a la verga, güey Sonó bien feo Ok, vamos a ver ¿Ves? A ver, señora ¿Cómo se encuentra hoy? Ojo morado Está puteada la doña, pobrecita Ok, vámonos por acá Esto es del Reichshoulder Dice... Ah, ah Damos más También quiero vivir Este hermoso sueño, Don Bull Ya, ya quedó La verga, me asustó, güey Bueno, pues es el primer Joder Joder, su puta madre Joder, su puta madre ¿Qué? Pues me asusté Me salió el diablo Ya sabes, culera Bueno, supongo que ahora lo tengo que llevar acá Ay, cabrón Es hora de ir a la bomba ¡Ay, mamá! ¡Ven, ven! ¿Qué? No, ¿qué? Pues me asusté Te agañaron, chat Ay Ay, ay No quiero pasar por ahí, güey Ah, aquí está Jeringuitas Escáptalo Ok Señorita Con todo el respeto La voy a pasar a manosear Pero es con todo el respeto Necesito... Ok, ya, ya, ya vi qué pedo, ya vi qué pedo, ya vi qué pedo. Ay, mamacita chula, si no te veo no está, si no... Al chile, no quiero jugar, güey. No mames, está bien oscuro. A ver, ¿dónde está el apagador de aquí? Porque es probable que me apague la luz aquí junto a la puerta. Por maldeído, tú sí. ¿Tú eres? Ahí está, no, el bingo. Y por último... Glutaldeído. No sé qué es el glutaldeído. ¿Tú eres el glutaldeído? ¿Dónde está el glutaldeído? Ay, cabrón. Ya no quiero, güey. No creo que es este. Gracias. Gracias, señor fantasma, me ayudó mucho. Mano, tú estás pendejo, ¿o qué, hijo? Ay, güey. Necesito... No, 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 no. No, 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 no mames, güey. No, 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 no. No te pases de verga, güey. No, no, se tapó el cuello, güey. No, no mames. Wey, allí está No mames, y ahora que Doña Doña, no se pase de verga Tengo que examinarla Doña Doña, no mames Ay, voy a tener que ir Por esta pendeja Ay, no mames Ay, no, wey Ahí está esa mamada Al chile no quiero Fuera de pedo, no quiero No te veo, 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 no te veo En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No mames Eh, Helen, no me hace nada No me hace nada Eh, 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 eh Ay, está, wey Hay una situación, wey Estoy encerrado Y tengo un fantasma delante Al cual no quiero ver a los ojos Wey A ver Si lo piensan bien en esta situación Podemos sacar un OnlyFans de patas Así que no habría ningún problema Ok, por ahí no No, no voy a, no voy a verla Si no la veo no está, wey Ay, carajo Ay, mamacitas, eso no, wey Maravillosa jugada Puta madre, wey Ay, no te pases de chorizo, wey ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Al chido, no me los quiero poner Ay, wey, no quiero The Flash and Fire Así me voy a ir todo el puto juego, wey Me vale la madre Ay, mamacita, chulo A la vera The Flash and Fire Ok, ok Así me voy a ir todo el puto juego Wey, me vale la madre Ay, cabrón Me asustó, wey Qué pendejo, wey Me asustó Ya sabía qué iba a pasar Qué pendejo, wey Qué pendejo, qué pendejo Ah, ya no quiero, wey Me van a coger, wey Ay, cabrón Ay, cabrón Get me out of here They're gonna They're gonna kill me Stop it Stop it Stop it Save me No me desparete, espiritisantis A mí me la pelan todis Chinguen a su madris Pinches putis Ay, se remangale Y se re empujilis Se fue yo, caray Ven su puta, ven su puta, ven su puta Ay, mamacita Ay, mamacita Por favor, díganme que alguien más está viendo esta mamada, wey No se pasen de verga ¿Cómo ponen eso ahí, wey? No, 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 no mames Vean Al chile quieren que vaya Buenas noches Este Ah, la verga, wey Ay, cabrón Señora, por favor Déjese querer Yo no veo una chinga Tu madre Como que no se vio, wey Ya sabes que hace poquito Nada ni madre ¿Qué sigue? Ay, cabrón No veas a la ventana Listo Ok Se va a quemar Ay, ni una cicatriz le quedó, wey Qué huevos Qué tan incertidumbre Ay, cabrón No la veo Ahí sí la veo No mames Es que no mames, wey ¿Por qué, wey? ¿Por qué? Qué necesidad, wey De que me estén viendo chambear, wey Yo soy Al chile si le hago así No me hace nada Mira Eh, te la pelas Eh, eh Eh, te bailo, te bailo Eh, je, 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 je Eh, viejo Ahí nos vemos Next pack Eh, sí Sigue la culera Te voy a tomar tus patas Para los OnlyFans Culera ¿Cómo ves? Yo digo que si no la veo No está Digo Ay, ya se fue Qué bueno Todo No, cabrón Ah, no sé Eso Ese me buggeó Oigan Está buggeado Ya lo trabé No, cabrón No, cabrón Ca lo supo